Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Este viernes se festeja el Día de las Madres en México. Y como cada año el tema se volvió tendencia de búsquedas. Además, Google hizo uno de sus famosos doodles para celebrar esta fecha. Protagonizado por una mamá pata y sus seis patitos. ¿Lo viste? Aunque si tú no eres de México, el Día de las Madres no lo festejaste hoy. De hecho, este día cambia mucho dependiendo el país. Por ejemplo, en España lo celebraron el domingo pasado. En Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Venezuela lo festejarán el próximo domingo 12 de mayo. Y en Argentina a las mamás se les hace su fiesta hasta el mes de octubre. Sea como sea y sin importar desde dónde nos ves, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a tu hermosa mamá. Si te gusta Fornite, como le dice el Rubius, debes estar súper feliz. Ya que ayer jueves se lanzó la novena temporada de este videojuego que ya tiene más de 250 millones de usuarios en todo el mundo. Esta temporada trae un nuevo pase de batalla con 100 niveles y más de 100 recompensas nuevas. Además, presenta un sistema de transporte de viento llamado rebufos que te permite desplazarte por distintas ubicaciones. Y hablando de ubicaciones, la destrucción del volcán ha dado lugar a nuevos sitios de interés. Como Neopicados y el centro comercial Colosal que tiene un look totalmente futurista. Todo suena bastante bien, ¿verdad? Sin embargo, este parche tiene algunos errores en los que ya están trabajando los programadores de Epic Games. Así que si tú ya jugaste esta temporada 9, dinos qué te pareció en los comentarios. Este jueves se estrenó el tráiler de la película IT capítulo 2 y el tema se volvió trending topic. Ya que además de ser una de las cintas de terror más esperadas del año, este avance muestra una escena realmente escalofriante. Todo comienza cuando vemos a Beverly de adulta llegar a su antigua casa en Derry. Donde la recibe una amable viejita que resulta ser la hija de Pennywise que murió hace años. Con este tipo de situaciones basta para hacernos suponer que esta película estará aterradora. Y a eso hay que sumarle que está protagonizada por grandes actores como Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Skargar. Y bueno, por si te lo preguntabas, el estreno de IT capítulo 2 está programado para el 6 de septiembre de este año. Así que te dejo el linkcito del tráiler aquí abajo para que te des cuenta de lo que nos espera. Ha llegado ese momento que nos encanta en el que felicitamos a aquellos creadores que por estos días han sumado un milloncito más de suscriptores a sus canales. En primer lugar tenemos a Rafa, Karen y Leslie que hace unas horas llegaron a los 13 millones en Extra Polinesios. Además de ellos, nuestra querida Sandra Cires está a pocas horas de conseguir sus primeros 10 millones de suscriptores en YouTube. Calculamos que lo logrará este fin de semana. Así que le mandamos una inmensa felicitación por adelantado. En YouTube hay muchas polémicas, pero también hay momentos positivos en que los creadores deciden hacer las pases y dejar atrás sus diferencias. Este es el caso de Kenya Oz, que esta semana viajó a la ciudad de Tijuana para grabar algunas colaboraciones con el equipo de Badabun. La noticia sorprendió a muchos porque se pensaba que la Kenini tenía problemas con ellos, ya que es bien sabido que Juan de Dios Pantoja es buen amigo de Badabun. Y cuando fue toda la polémica entre Kenya y JD, ellos tomaron partido por Juan. Sin embargo, esto ya quedó atrás. Y pronto podremos ver colaboraciones entre Kenya y Carolina Díaz, Alex Flores, Kim Chantal, Mario Aguilar y por supuesto Lisbeth Rodríguez, que expondrá a la Kenini y a su novio Mario para ver qué tal anda su relación. Hoy queremos recomendarte muchísimo que veas el último video que Katy de What The Chic subió a su canal. Se llama Creo que es momento de decirles toda la verdad. Y en él nos cuenta una historia sobre su vida que pensamos que te puede servir e inspirar tremendamente. Básicamente nos comparte algunos momentos muy complicados de su vida en los que su autoestima se dañó demasiado. Como cuando tuvo un novio que la golpeaba, cuando fue humillada por los chicos de su colegio, o cuando terminó una relación muy larga y su espíritu se derrumbó. Todo esto la llevó a intentar suicidarse hace varios años. Afortunadamente su plan no resultó y a partir de ese momento descubrió que tenía que comenzar a amarse a sí misma. Si estás pasando por un momento así de difícil, estamos seguros que la historia de Katy te puede servir muchísimo. Te dejo el link en la descripción para que veas el video y le saques provecho a este mensaje tan importante. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking especial del Día de las Madres, donde te contamos de algunas youtubers que además de ser increíbles mujeres, son mamás inspiradoras. Si todavía no lo ves, ve a darle click ahora mismo y enséñaselo a tu mami. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.